Hola a todos, este vídeo está dedicado a los que os dedicáis como hobby a la reparación de las lámparas LED. En un vídeo anterior veíamos que para comprobar los diodos de las lámparas, en la mayoría de casos no nos sirve el polímetro, ya que el polímetro sí que sirve para los diodos normales, los de 1,5 hasta 3 voltios aproximadamente, en la escala de ohmios del polímetro, en la escala de diodos se pueden comprobar los mismos, pero con los diodos de las lámparas, si intentamos pinchar el polímetro, por mucho que toquemos el diodo, el mismo no llega a encenderse. Esto es debido a que estos diodos, su voltaje de funcionamiento es superior al de los diodos normales. Los normales, ya digo, son hasta 3 voltios de diferentes voltajes, los de las lámparas LED pueden ser de 6, de 9 voltios, 18 o 36. Veíamos que para los de 9 voltios, como son los de esta lámpara, por ejemplo, realicé un pequeño adaptador con un clip para pila de 9 voltios, una resistencia de protección intercalada de 100 ohmios y unos mangos de maquinilla con unas agujas y demás. Por lo tanto, con los mismos, sencillamente, podíamos comprobar dichas lámparas. Ahora vamos a ver, desconecto la misma para que no haya riesgo y pinchando en los laterales de los diodos con la pila de 9 voltios y la resistencia de protección, podíamos comprobarlo. Esto es porque estos son de 9 voltios, pero en cambio podemos encontrarnos otras lámparas que si pinchamos en la misma, los diodos no se enciendan, como ahora vamos a ver el caso de esta. En el caso de esta, si nosotros pinchamos en los laterales, en un sentido y en el otro sentido, vemos que el diodo no enciende. Probamos otros más, por si acaso, giramos las puntas para comprobar, lo dicho, estos diodos no se encienden, por lo tanto, los diodos de esta lámpara no son de 9 voltios. ¿Cómo podemos elevar el voltaje o cómo podemos seguir utilizando el mismo adaptador, el mismo comprobador casero? Pues sencillamente lo que he hecho es una pequeña adaptación con, igualmente que hacía con el adaptador, con el clip para pila de 9 voltios, quitado o reciclado de pilas viejas, podéis quitar el clip, aquí tengo tres recuperados, y lo único que he hecho es colocar dos en serie, que serían estos dos, positivo, negativo, positivo, negativo, una serie, y la salida de ambos que tendríamos los 18 voltios, vamos a otro clip que colocaríamos al que ya tenemos montado. Pues comprobamos que tengamos los 18 voltios y vamos a probar los diodos de esta bombilla, de esta bombilla, perdón. Tenemos nuestro adaptador a punto, vamos a ver qué voltaje tenemos, debemos tener 18 voltios aproximadamente, positivo o negativo, aquí lo tenemos, y tal como vemos, tenemos 18 voltios a la salida del conjunto de las dos pilas, por lo tanto, nos sirve perfectamente para comprobar los diodos de esta. Conectamos nuestras dos pilas y realizamos la prueba de los diodos. Tal como veis, los diodos se citan, los diodos encienden, ya que estos son de 18 voltios de funcionamiento. Tenemos la resistencia de protección intercalada, por lo tanto, no le damos los 18 voltios exactos y no hay riesgo de dañar los diodos. Giramos para comprobar este último y ahí le tenemos. Tal como veis, un adaptador que se puede hacer sencillamente para el comprobador casero que ya veíamos en vídeo anterior y podemos sacar en lugar de los 9 voltios, 18 voltios para comprobar diodos de lámparas, diodos que funcionen a 18 voltios en lámparas más pequeñas. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y ya veis cómo conseguir los 18. Por supuesto que si tenéis un alimentador que suministre 18 voltios o 9 voltios, como alguno va a comentar, lo podéis utilizar igualmente. Saludos para todos.